Cuéntame cómo te va con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad, pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto, si él te ama tanto como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto, si él te besa tanto como yo lo hacía Un retrato me has dejado y él amarga más mi vida Cuando lo contemplo pienso que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes Cuéntame cómo te va con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad, pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto, si él te ama tanto como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto, si él te besa tanto como yo lo hacía Un retrato me has dejado y él amarga más mi vida Cuando lo contemplo pienso que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes Venga, venga, venga Olvídate de mi amor Si crees que es la locura Yo no te voy a pedir Que des ternura mi vida Poco a poco quiera adiós Que ya te vaya olvidando Es una pena que no me quieras Amándote, yo de veras Es una pena que no me quieras Amándote, yo de veras Mi corazón feliz por ti la tía Que enfermo está por tu destén y tu gracia Es una pena que no me quieras Amándote, yo de veras Es una pena que no me quieras Amándote, yo de veras Lejos quisiera ya estar Para olvidarme de todo Lo que me hiciste en sufrir Amándote de ese modo Poco a poco quiera adiós Que ya te vaya olvidando Es una pena que no me quieras Amándote, yo de veras 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 Es una pena que no me quieras Amándote, yo de veras Mi corazón feliz por ti la tía Es una pena que no me quieras Amándote, yo de veras Amándote, yo de veras Amándote, yo de veras Amándote, yo de veras Yo era un hombre muy sencillo, responsable de mi hogar No tenía ningún vicio, no tenía ningún vicio, yo no sabía tomar Pero un día un buen amigo, me invitó a tomar a un bar Ese día lo maldigo, si no saben por qué lo digo, ya se lo voy a contar Allí, adentro de este bar, encontré a una mujer que me brujó con su mirar Allí, adentro de ese bar, de esa mujer me enamoré y me olvidé de mi hogar Pero hoy que ya se ha ido, y ya no sé dónde está Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando, soy un borracho perdido Música Quiero darte lo que algún día te di Mis besos llenos de amor y fuego ardiente, en cuerpo y alma entregarme hasta morir Mis besos llenos de amor y fuego ardiente, en cuerpo y alma entregarme hasta morir Música Vivo sufriendo esperando aquel momento, para que vuelvas de nuevo junto a mi Y aquí en mis brazos tenerte, acariciarte y así entregarte lo que algún día te di Todo mi amor, toda mi amor, toda mi ternura, y así brindaré por nuestro querer Todo mi amor, toda mi ternura, y así brindaré por nuestro querer Música Música Quisiera amarte otra vez como ayer, quisiera darte lo que algún día te di Mis besos llenos de amor y fuego ardiente, en cuerpo y alma entregarme hasta morir Música Vivo sufriendo esperando aquel momento, para que vuelvas de nuevo junto a mi Música Y aquí en mis brazos tenerte, acariciarte y así entregarte lo que algún día te di Todo mi amor, toda mi ternura, y así brindaré por nuestro querer Por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras a mi lado otra vez Por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras a mi lado otra vez Todo mi amor, toda mi ternura Y así brindar por nuestro querer Todo mi amor, toda mi ternura Y así brindar por nuestro querer Por si volvieras, por si volvieras Por si volvieras a mi lado otra vez Por si volvieras, por si volvieras Por si volvieras a mi lado otra vez Por si volvieras, por si volvieras Por si volvieras a mi lado otra vez Por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras a mi amor Vamos a cumplir la ley del amor, de quererme tú, como lo hago yo Vamos a cumplir la ley del amor, de quererme tú, como lo hago yo Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento oscuro que se llama amor Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento oscuro que se llama amor Hoy amas que nunca, unidos los dos, muy eternamente pidamos a Dios Que bendiga nuestro amor, que bendiga nuestro hogar Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento oscuro que se llama amor Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento oscuro que se llama amor Vamos a cumplir la ley del amor La ley del amor, de quererme tú, como lo hago yo Vamos a cumplir la ley del amor, de quererme tú, como lo hago yo Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento oscuro que se llama amor Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento oscuro que se llama amor Hoy amas que nunca, unidos los dos, muy eternamente pidamos a Dios Que bendiga nuestro amor, que bendiga nuestro hogar Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento oscuro que se llama amor Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica, dame el sentimiento oscuro que se llama amor Música Música No te pido señor que la castigue, por haber destrozado mi existencia Música 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 Tal vez como era ella, no fui capaz, señor, de merecerla Ayúdala, señor, porque en mi alma solo hay amor y es todo para ella Mi corazón se lo entregué ante tus plantas y solo suyo será hasta que muera Si hay culpable, señor, y si hay castigo, el culpable soy yo y lo merezco No comprendí tal vez como era ella, no fui capaz, señor, de merecerla No comprendí tal vez como era ella, no fui capaz, señor, de merecerla ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras, de veras, lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad, sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras, de veras, lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás Ven a mis brazos, no te vayas jamás A qué has venido, si ya no te interesa mi cariño A qué has venido, acaso te divierte mi agonía Dime qué quieres, si ni siquiera hemos quedado como amigos ¿Por qué me hieres? ¿Por qué pretendes aumentar este martirio? Ten piedad, ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Porque cada vez que yo te veo, recuerdo lo felices que hemos sido Ten piedad, si ya hiciste de mí lo que has querido Si por ti todito lo he perdido ¿Qué más quieres de mí? ¿A qué has venido? A qué has venido, si ya no te interesa mi cariño A qué has venido, acaso te divierte mi agonía Dime qué quieres, si ni siquiera hemos quedado como amigos ¿Por qué me hieres? ¿Por qué pretendes aumentar este martirio? Ten piedad, ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Porque cada vez que yo te veo, recuerdo lo felices que hemos sido Ten piedad, si ya hiciste de mí lo que has querido Si por ti todito lo he perdido ¿Qué más quieres de mí? ¿A qué has venido? Voy a arrancarte de mi vida, te lo juro Pues tu presencia solo me hace sufrir Márchate de mi lado, para siempre Y para que no vuelvas, llévate lo que es tuyo Y para que no vuelvas, llévate lo que es tuyo No has comprendido Lo que es amor sincero, es el destino que elevamos al ser Adiós, adiós, te doy la despedida Quizá en otros brazos, podamos ser felices Adiós, adiós, te doy la despedida Quizá en otros brazos, podamos ser felices No has comprendido Lo que es amor sincero, es el destino que elevamos al ser Adiós, 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 te doy la despedida Quizá en otros brazos, podamos ser felices Adiós, 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 te doy la despedida Quizá en otros brazos, podamos ser felices ¿Por qué tú me dijiste que me querías sin haberme amado? Te fuiste de mi lado Te fuiste de mi lado, dejando herida a mi pobre alma Los días de mi vida serán testigos de mi desdicha Qué cruel separación, qué inmenso es mi dolor Mi vida está perdida Qué cruel separación, qué inmenso es mi dolor Mi vida está perdida Solamente quisiera que nunca olvides cuánto te quise Dios quise Y que a pesar de todo, veneró el día en que te vi Dios quiera que vuelvas a calmar mi pena Aunque es imposible, ya tienes otro querer Dios quiera que vuelvas a calmar mi pena Aunque es imposible, ya tienes otro querer Solamente quisiera que nunca olvides cuánto te quise Y que a pesar de todo, veneró el día en que te vi Dios quiera que vuelvas a calmar mi pena Aunque es imposible, ya tienes otro querer Dios quiera que vuelvas a calmar mi pena Dios quiera que vuelvas a calmar mi pena Aunque es imposible, ya tienes otro querer ¿De qué sirve querer? ¿De qué sirve querer? Con todo el corazón ¿De qué sirve sufrir el deber? Saber Respetando un amor urgency En mi solo eras tu No hubo nadie jamás Eras todo para mi Y besando la cruz Te lo puedo jugar Tú eras el sol, eras la luz que me alumbró Oscuridad, hoy eres tú, con tu traición Me voy lejos de aquí, donde pueda olvidar ¿De qué sirve querer, si tu amor ya perdí, y no encuentro la paz? ¿De qué sirve querer, con todo el corazón? ¿De qué sirve sufrir el deber, respetando un amor? En mí solo eras tú, no hubo nadie jamás Eras todo pa' mí, y besando la cruz, te lo puedo jurar Tú eras el sol, eras la luz que me alumbró Oscuridad, hoy eres tú, con tu traición Me voy lejos de aquí, donde pueda olvidar ¿De qué sirve querer, si tu amor ya perdí, y no encuentro la paz? ¡Gracias! ¡Gracias! Porque te quiero tanto, te burlas de mi cariño ¿Por qué te adoro tanto, me dices que soy un loco? Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán Música 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 ¿Por qué te quiero tanto, te burlas de mi cariño? ¿Por qué te adoro tanto, me dices que soy un loco? Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán Música Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otros te pagarán Música 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 Yo vivía triste, sumido entre sombras Sin pensar, sin pensar siquiera, que existe la vida Pero me ha llegado, a mi este momento Y a la edad que tengo, me nace un amor Música Pero me ha llegado, a mi este momento Y a la edad que tengo, me nace un amor Tiene en su mirada, los rayos del sol Y en su linda boca, un lindo candor Tiene en su mirada, tiene en su boquita Un soplo de vida Tiene lo que nadie tiene en esta vida Para ser bonita Música Diecisiete años, cruzan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios, candorosa y linda Que Dios la bendiga Música Tiene en su mirada, tiene en su boquita Tiene en su boquita, un soplo de vida Tiene lo que nadie tiene en esta vida Para ser bonita Diecisiete años, cruzan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios, candorosa y linda Que Dios la bendiga Música Música Vivo en un mundo de engaños y falsedades Todos se miran simulando a mis pesares La que quería tanto se fue esta mañana Me ha robado su amor Un amigo canalla Yo no quiero maldecirle, soy humano Al contrario, les deseo buena suerte Que sean felices a pesar de su maldad Yo me resignaré A tener que perderte Déjenme Sigan 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 sus sueños de encanto Déjenme 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 a mí con mi llanto Tengan presente Lo que se hace aquí se paga Aquí es la gloria Aquí es infierno en esta vida Y si algún día Nos castiga el Redentor Recién se habrá curado Mi cruel herida Sigan 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 sus sueños de encanto Déjenme 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 a mí con mi llanto Tengan presente Lo que se hace aquí se paga Aquí es la gloria Aquí es infierno en esta vida Y si algún día Los castiga el Redentor Recién se habrá curado Mi cruel herida Y si algún día Los castiga el Redentor Recién se habrá curado Mi cruel herida ¿Quién te habrá querido? Más que yo Dime quién ¿Quién te habrá pensado? Más que yo Dime quién ¿Quién te habrá esperado? Con tanta pasión ¿Quién? Dime quién Podrá quererte Más que yo ¿Quién? Dime quién Podrá quererte Más que yo ¿Quién dice tu nombre Rezando un oracio? ¿Quién dentro de su alma Suspira por tu amor? ¿Quién? Dime quién Podrá quererte Más que yo ¿Quién? Dime quién Podrá quererte Más que yo ¿Quién te habrá soñado? Más que yo Dime quién ¿Quién te habrá extrañado? Más que yo Dime quién ¿Quién te habrá buscado? Con tanta ilusión ¿Quién? Dime quién Podrá quererte Más que yo ¿Quién? Dime quién Podrá quererte Más que yo ¿Quién mira tu imagen? ¿Cómo? ¿Quién mira Dios? ¿Quién al recordarte Soy osa por tu amor? ¿Quién? Dime quién Podrá quererte Más que yo ¿Quién? Dime quién Podrá quererte Más que yo Me voy en ese tren Que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida Muy pronto volveré Primeramente Dios Deseame buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación Del pueblo donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepas Mi destino También la dirección Y calle donde esté Así nos escribimos Aunque sea cada domingo Jamás Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día Que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Abrázate de mí Y bésame otra vez Para llevar recuerdos En mi pecho bien grabado Me marcho más feliz Llevando tu calor Que el dulce de tu boca Saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día Que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Yo te voy para otras tierras Que vuelva por aquí Yo no sé qué hago aquí, todavía pensándote Yo no sé por qué aún, no te puedo olvidar Si en verdad lo mereces, que te siga añorando Yo debería más bien, y arrancarte de mí Con todo lo que hiciste, te mereces mi olvido Debería odiarte, no lo puedo hacer Tengo mi alma noble, tengo un corazón Dejo que el destino, se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo, al fin lograré Borrante cual sombra, se va con la luz Y en mi corazón, ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer, para mí vendrá Debería odiarte, no lo puedo hacer No lo puedo hacer, tengo un alma noble Tengo un corazón, dejo que el destino, se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo, al fin lograré Borrante cual sombra, se va con la luz Y en mi corazón, ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer, para mí vendrá 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 En donde estás amor, que no te puedo encontrar En donde estás amor, que no te puedo encontrar Te busco aquí y allá, que triste soledad Al recordar tu amor, suspiro del dolor El llanto viene a mí, sin ti no soy feliz Mirando tu retrato, te consuelo mi amor Al menos tu recuerdo, alivia a mí sufrir En donde estás amor, que no te puedo encontrar En donde estás amor, que no te puedo encontrar Te busco aquí y allá, que triste soledad Al recordar tu amor, suspiro del dolor El llanto viene a mí, sin ti no soy feliz Mirando tu retrato, te consuelo mi amor Al menos tu recuerdo, alivia a mí sufrir En donde estás amor, que no te puedo encontrar En donde estás amor, que no te puedo encontrar En donde estás amor, que no te puedo encontrar En donde estás amor, que no te puedo encontrar Te busco aquí y allá, que triste soledad Al recordar tu amor, suspiro del dolor El llanto viene a mí, sin ti no soy feliz Mirando tu retrato, te consuelo mi amor Al menos tu recuerdo, alivia a mí sufrir En donde estás amor, que no te puedo encontrar En donde estás amor, que no te puedo encontrar Te busco aquí y allá, que triste soledad Al recordar tu amor, que no te puedo encontrar Al recordar tu amor, suspiro del dolor El llanto viene a mí, sin ti no soy feliz Mirando tu retrato, te consuelo mi amor Al menos tu recuerdo, alivia a mí sufrir Música 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 Cuando te conocí, te di mi corazón Te di mi ilusión, te amé como nunca me, te amé como nunca me Me hiciste tú creer, que me querías a mí Pero en tu interior, había mala fe, había mala fe Ya no me engañes más, por favor, ya no me mientas más, por favor Si otros ya se burlaron de ti, por Dios no te burles de mí Ya no me engañes más, por favor, ya no me mientas más, por favor Si otros ya se burlaron de ti, por Dios no te burles de mí Música Me hiciste tú creer, que me querías a mí Pero en tu interior, había mala fe, había mala fe Ya no me engañes más, por favor, ya no me mientas más, por favor Si otros ya se burlaron de ti, por Dios no te burles de mí Música Por Dios no te burles de mí Por Dios no te burles de mí Estoy crucificado, como Cristo en la vida Música Pagando la cruz, pagando la condena Que es de pena, que es de pena Las heridas de Dios, sangran por nuestras culpas Y mis ojos por ti, sangran, sangran lágrimas puras Música No sé cómo has podido, creer en tus amigas Que han destruido todos Que han destruido todo, destruyéndome a mí Estoy crucificado, condenado a sufrir Sin tu amor nada vale, ya no quiero vivir Estoy crucificado, condenado a sufrir Sin tu amor nada vale, ya no quiero vivir Música 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 Ya cegado por los celos que llevaba Saqué el puñal y a mi esposa la maté Ahora que ya es tarde me arrepiento de este crimen Del que mis hijos no me quieren perdonar Ellos mismos se encargaron de entregarme A la justicia que después me sentenció Con quince años de prisión en una celda Que hasta mi madre no me quiere perdonar Con quince años de prisión en una celda Que hasta mi madre no me quiere perdonar Música De rodillas te suplico madre mía Que me perdones y me des tu bendición Porque ya me llevan amarrado tras las rejas Donde debo de cumplir esta prisión Donde debo de cumplir esta prisión Música De rodillas te suplico madre mía Que me perdones y me des tu bendición Porque ya me llevan amarrado tras las rejas Donde debo de cumplir esta prisión Donde debo de cumplir esta prisión Música Donde debo de cumplir esta prisión Donde debo de cumplir esta prisión Donde debo de cumplir esta prisión Música 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 No, no estoy llorando por ti No, no estoy llorando por ti Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, si te vas No lloraré, si te vas, si te vas, ya encontraré, si te vas, si te vas, a otra mujer, si te vas, si te vas, mejor que tú Música Música Si te vas, si te vas, si te vas, no lloraré, si te vas, si te vas, ya encontraré, si te vas, si te vas, a otra mujer, si te vas, si te vas, mejor que tú Música 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 No, no creas que lloro por ti, no, no pienso morir de amor, si te vas, que seas feliz, adiós, no estoy llorando por ti Música Si te vas, si te vas, si te vas, no lloraré, si te vas, si te vas, ya encontraré, si te vas, si te vas, a otra mujer, si te vas, mejor que tú Música Si te vas, si te vas, si te vas, no lloraré, si te vas, si te vas, ya encontraré, si te vas, si te vas, a otra mujer, si te vas, si te vas, mejor que tú Música 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 Música